saludando a mateo dora a el rejifo a Josué los alimentadores de 72A que está aquí a la derecha hacia Jardines de la Aurora para después devolverse al terminal Cañonalejo y esperando la 72B que llegue hasta aquí hasta la puerta del buceo y de aquí se devuelve hacia el terminal Cañonalejo hoy es jueves 13 de junio de 24, así está la movilidad en el territorio hoy jueves 13 de junio de 2024 así se mueve la población de Siloé en motos en bicicletas y nosotros como de costumbre saludando a la fotógrafa y topógrafa Annie Regifo cuyos padres nacieron en Siloé y fueron bautizados en Nuestra Señora Chiguira y en la iglesia Niño Dios de Belén allá en la nave con el transporte público el privado el de lujo también mire y saludamos a Annie Regifo allá en el antiguo barrio Chile con la feria de Siloé nos despedimos con la feria de Siloé